El partido alternativo para Alemania también de alguna manera está proponiendo veladamente, no tan directamente, pero está proponiendo también Para el resto de la Unión Europea, un triunfo de Le Pen significaría entonces, digo para toda la Unión, un fuerte golpe para las economías de cada uno de esos países Por eso decía que estas elecciones Las consecuencias van más allá de lo que... Claro, por eso te decía que es importantísimo Es una elección prácticamente que se juega el destino de Europa Ahora, ¿cuáles fuerzas pueden hacer esto difícil? Porque de acuerdo a la legislación francesa es posible que el Ejecutivo...